¡Como estamos coliseos! ¡Un poquito de jam está en marcha para el rollo de un serenero Daniel Femme! ¡Vamos a morir esto! ¡Pata hacia arriba! ¡Un poquito de jam está en marcha para el rollo de un serenero Daniel Femme! ¡Un poquito de jam está en marcha para el rollo de un serenero Daniel Femme! ¡Vamos a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!